Ese crecimiento exponencial que vivieron los chinos, Italia, también se dio aquí en España. Recuerdo que los primeros días hablábamos de números muy conservadores, ¿no? Hablábamos de 40, 80, 120. De los 120 pasamos a los 250, a los 500. Eso tú también lo reflejaste en tu hospital en el que estabas. Sí, es decir, se ha visto lógicamente un crecimiento exponencial que por otro lado en epidemiología es normal cuando se produce una circunstancia de estas características. Precisamente las medidas que se han adoptado a nivel del gobierno de España y de otros gobiernos han tratado de evitar que se colapsasen los centros sanitarios. De tal forma que lo que es una curva con un crecimiento exponencial inicial, que ese crecimiento se ralentice un poquito para que los servicios asistenciales no se vean desbordados. Eso en cierta medida se ha conseguido y ahora de lo que se trata es de que esa curva que está arrojando algunas cifras de fallecimientos o de personas que se han contagiado de la enfermedad y que la están apareciendo, pues se reduzca lo antes posible. Pero no podemos obviar que esa curva tiene su vida y hay que respetar unos tiempos que van a ser inevitables. Si no intervenimos va a haber un ascenso muy grande que nos va a desbordar y luego el descenso va a ser más rápido. En la medida en la que intervengamos, ese ascenso lo ralentizamos, pero luego el descenso va a ser también más lento. El control de los enfermos va a ser más manejable, sin que nos desborden. Me tomo de tus palabras y entiendo de que toda la evolución que hemos tenido tanto en Valencia y en toda España es que las decisiones que está tomando en este caso el Estado español están reflejadas en la suma de pacientes que cada vez son más. Entonces la pregunta es, ¿estáis vosotros dándo esa información desde el punto de vista técnico para que esas decisiones sean tomadas? No solamente nosotros, sino todos los centros sanitarios transmiten a las autoridades el número de personas que están afectadas, tanto lo que son los nuevos casos como las personas que están enfermas y las personas que han fallecido. No cabe ninguna duda de que para que la pandemia llegue a su punto de descenso y el problema se dé por resuelto, tendrá que transcurrir un tiempo en el cual un porcentaje elevado de la población ya tenga defensas. Un punto que es cuando aproximadamente el 60-70% de la población llega a 60 defensas en que ya no es tan fácil que se produzca la transmisión, en este caso del virus. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nadie duda de que vamos a tener que adquirir defensas. Las defensas se pueden adquirir o bien por padecer la enfermedad, aunque sea de forma incluso asintomática, o por tener la vacuna. La vacuna, por desgracia, no la tenemos. Entonces vamos a tener que padecer la enfermedad. Puede ser padeciendo la enfermedad con síntomas graves, con síntomas leves o de forma asintomática. Entonces, de lo que se trata es de que en este proceso mueran el menor número de personas posible y de que las personas que sufran la enfermedad, si no mueren, también en la medida posible tengan los síntomas más leves posibles. ¿Y por qué en unos países la mortalidad es más alta o la letalidad del virus es más alta y por qué en otros no? Pues eso depende de muchos factores. Depende de los medios de que dispongamos, de la organización, de las residencias, en qué medidas se cumplen o no las indicaciones del gobierno, en qué medida las indicaciones del gobierno son acertadas o no, o están dadas a tiempo o no. Y hay tantos factores. Luego hay también, por ejemplo, el grado de envejecimiento de la población, el grado de patología de base que tengan las personas más mayores o el porcentaje de personas que tengan otras enfermedades que les hagan más débiles desde el punto de vista inmunitario. Desde el tiempo que tú estás en la primera línea, cosa que desde ya quiero aprovechar también de darte las gracias, las felicitaciones, como diríamos en Chile, por toda esa entrega que estáis haciendo, lo ves reflejado tanto por la gente, en los medios y además diariamente se dan unos aplausos en Valencia y en España como agradecimiento al esfuerzo que hacéis como sanitarios. Yo creo que todos mis compañeras y compañeros estamos muy agradecidos de este reconocimiento. Simplemente añadir que en este problema estamos todos implicados. Nosotros pues estamos, digamos, en primera línea realizando una labor que es una parte más de la cadena y otras personas que están sufriendo un confinamiento en casa, pues a lo mejor con frustración de no poder estar trabajando o haciendo una labor que no se les está agradeciendo tanto. Yo creo que al final todos somos una parte importante en este eslabón. Este es un problema que requiere para bien o para mal que todos hagamos nuestra labor. En cualquier caso, nosotros como profesionales pues agradecemos mucho ese reconocimiento de la sociedad y nosotros lo devolvemos a la sociedad también como agradecimiento. Y al final entre todos pues somos los que vamos a poder resolver el problema. Lo que tenemos que intentar es que lo resolvamos con el menor número de víctimas posible. No solamente en fallecimientos, sino en enfermedades graves que puedan dar lugar a otros problemas añadidos. O todos los familiares de las personas que fallecen que quedan pues con una situación afectiva y psicológica bastante importante. Hay algo que tú lo señalabas y lo que se dijo desde el principio respecto de las edades. Se dejó entrever que esto iba a afectar mayoritariamente a gente de una cierta edad. Pero nos damos cuenta de que por los distintos acontecimientos que están pasando, sea en Valencia y sea en España, ya no hay discriminación por edades. Realmente sí existe una diferencia por edades importante. No es lo mismo la letalidad del virus en tramos de edad como pueden ser por ejemplo los 70 a 80 años que la letalidad del virus en grupos de edad, por ejemplo, de 20 a 30 años o de 30 a 40. El tema es complejo. No es solamente la edad. Es decir, influye en muchos factores como puede ser por ejemplo la carga viral. No es lo mismo una persona que tiene una exposición a carga viral para que nos entendamos como si fuera el número de virus o de partículas virales con el cual entra en contacto una persona hasta cuando se contagia. No es lo mismo una persona que tiene un contacto breve con alguien que está infectado que una persona que está en un contacto largo de varias horas, de varios días con una persona infectada. Entonces todo esto influye igual que influye en la edad. Si tenemos una persona joven que tiene una carga viral alta, es decir, que ha estado mucho tiempo en contacto con personas o con una persona que está infectada, pues lógicamente aunque sea una persona joven el riesgo de que contraiga la enfermedad de forma grave es elevado. De mismo modo influye la patología de base que pueda tener alguien. Puede ser una persona joven pero que tenga diabetes o tenga otras enfermedades que le hagan más vulnerables. Existe también la forma reaccional de cada persona. Hay personas que reaccionan ante una enfermedad independientemente de que sea COVID, es decir, coronavirus u otras enfermedades, de un modo distinto a otras. Hay personas, podemos poner ejemplos sencillos, personas que cuando sufren estrés pues les aparecen manchas en la piel, otros que les entra paquicardia, otros que se desmayan. Hay que decir que la forma de reaccionar de cada persona ante distintos agentes, en este caso infecciosos, cambia. Entonces influye la edad, influye la patología de base, influye la carga viral, es decir, el número de virus o de partículas virales con las cuales nos vemos afectados. Es decir, hay muchos factores pero sin ninguna duda la edad es muy importante. Y de hecho, en las estadísticas que estamos teniendo, se puede comprobar que la letalidad es mucho mayor en las tramos de edad, por ejemplo, de 70 a 80 años, que en tramos de edad de 20 a 30 años. ¿Hay implicancia hombre y mujer también? Ahí habría que hacer un estudio epidemiológico y más en el COVID, que es un agente nuevo, como para poder... Yo como médico tengo que dar información, digamos, consolidada. Entonces no tengo información de base suficiente como para poder responder a esa pregunta como médico, ¿no? Sería simplemente una especulación que yo en ningún caso quiero hacer. Está dado más bien la estadística que podríamos señalar. Probablemente en España y en el mundo entero se está dando que las condiciones de hombres mayores de 70 años es donde más letal está siendo. Claro, lo que pasa es que hay muchos factores que pueden sesgar la información. Por ejemplo, habría que ver el porcentaje de hombres y mujeres que hay en cada tramo de edad, porque puede ser que a lo mejor en un tramo de edad, por ejemplo, de 70 a 80 años, pues haya más mujeres que hombres. Con lo cual, ahí puede que fallejen más mujeres que hombres, no por el hecho de que sea más letal el virus, sino porque hay más mujeres que hombres que pueden informar, ¿no? Todos esos factores, tomarlos en consideración para que luego la información estadística sea una información congruente y consolidada. ¡Gracias!